Magali TV la firme llega gracias a Plancanje Galaxy de Samsung Haz tus comidas más ricas y con menos odio con Ajinomoto Doña Agusta, ahora con más sustancia y más sabor a gallina Misquísimos 7 semillas, la nueva bebida completa en polvo Atención jugadorazos, el chismefono de Magali TV crece 99442-1210 y también 91442-1210 Manda tus fotos, videos y chismes de Chollywood como un buen chacal Al chismefono de Magali TV la firme No soporto, perdón, que la producción recién haya pintado estas cosas Ayuda No estoy hablando, por favor No dale, no dale Pensando en ti, tú no sabes lo que me haces sentir, lo que imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi oso de mar, siento mi tristeza de mar Eso, vamos Hola, buenas noches Hola Solitos salvamos la jarana acá Somos cuatro gatos y acá la hacemos Bueno, esperemos que ahora el control maestro esté todo ok, ¿verdad? Saki, en vez de estar afanando a mi peinadora Supongo que ya está todo en orden y después no me digan que es una falla técnica Y se me desploma el rating Que se va la luz, que se va nadie, ¿sabe qué pasa? ¿No? Bueno Ya no vamos a hablar mal del canal tampoco, ¿no? Hay que ponernos un poquito la camiseta De vez en cuando Ya bueno Ayer nos quedamos en plan chisme Pero bueno, ahora la seguimos Pero empecemos porque ¿Se acuerdan de la chica esta, Fiorella Retis? Fiorella Retis, ¿quién será? Bueno, se hizo tristemente célebre al estilo Melissa Paredes Porque la empayamos chapando con un hombre casado Que era Aldo Miyashiro A ella y su compañera la otra, Fiorella Ahora después de ese ampay ¿No? Ella sale a hablar porque no lo ha querido hacer antes Y yo veo que no sé si algo le ha pasado Si se golpeó la cabeza o algo Porque dice ahora que ella es una súper periodista Que ha hecho programas de todo tipo Y que no volvería ya a ser reportera Porque ella está calificada Para algo más grande ¿What? ¿Qué le dieron a esta chica? Mejor, mejor vamos a escuchar Todas las cosas que dijo en un programa de YouTube ¿Tuviste que llevar terapia para sobrepasar este momento? Llevo terapia ¿Llevas terapia todavía? Sí, yo tengo terapia Yo tengo psicóloga desde el año pasado ¿Por este motivo? Sí, claro Porque siempre es más complicado para la mujer que para el hombre ¿Qué cosa? Pero el erretis ahora anda modo víctima Esto es increíble Ni Erika Villalobos se atrevió a tanto Ahora la extrampa, perdón El ex agarre Ay no, ya no sabemos cómo llamarle En fin, la que chapurrico con Miyashiro Se sentó en un programa de YouTube A contar lo mal que la pasó luego de la ampay con el chino Y no solo eso Sino que acabamos de descubrir Una nueva diva de la televisión peruana Imagínense Pero vamos por partes ¿Se te cerraron puertas? Sí, claro, bastantes Y esa fue mi preocupación Porque tenía un niño que mantener Yo laboralmente siempre he sido muy impecable He hecho mi chamba He sido muy aplicada Tengo jefes que hasta el día de hoy me escriben Para preguntarme cómo estoy Y siempre me dicen Oye, ojalá vuelva a trabajar contigo Porque de verdad O sea, eres muy profesional en lo que haces Entonces Mezclar un episodio Con tu vida laboral O con tu trabajo Que has hecho impecable No debería Pero cómo se echa flores esta chiquita Alguien que la aterrice de una vez Y eso de que no hay que mezclar Tu vida laboral con tu trabajo De eso es lo que ella se olvidó Cuando chapó con el que era su jefe Mi querido Caradura Desde ese momento No sabemos si su paso por los programas de TV Fueron por su talento O por lo que dice la canción Pero eso no es todo Con ustedes La periodista con mayor trayectoria La retis No hemos visto un reportaje de ella Con una primicia Ni un texto memorable O que haya descubierto algo Al menos un ampai Nada A ver, ¿qué tipo de notas hacía? Ahora sí vamos a buscar adrenalina En medio del mar del límite emprano Uy, si esto era su chamba Con razón el video con más reproducciones Que ella protagoniza Es el de nuestro ampai Cuando andaba de vampira con Miyashiro Pero atención con lo siguiente Que acabamos de descubrir una nueva estrella del medio Agárrate Magali Agárrate Gisela Que ustedes son un chancay Al lado de esta alucinada Si ahorita tú me preguntas Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar Para que trabajes No sé, de reportera De lunes a sábado Sé que los horarios de un reportero Es que entras a las 10 Y sales a dos días, creo Entonces no lo aceptaría Oye, es un hijo Muy aparte Ya estoy acostumbrada A mi comodidad A tener el tiempo justo y preciso De las cosas De los trabajos Yo ya pagué piso Yo ya no estoy Ya no estoy en ese momento, señor Uy, disculpe, su majestad Fuera de acá Con razón Todos la ubican No por ser periodista Con su látigo Se atrevió a tanto La reti se está pisando huevos Una pastillita de ubicaína No le caería mal Pero ojo a esto Que aquí mi comadre asegura Que me encanta empinar el codo Como vikingo ¿Eres tomado? ¿Eres tomado? Bastante Pero ya me controlo mucho Yo soy de tomar Botella y media De whisky Pero llega su momento En que el alcohol Crea todo Pues no O sea Haces cosas que no deberías De eso no nos queda dudas Manita Te hemos visto de party Casi siempre Y saliendo de día De las discos Y es que valgan verdades Antes de la ampalla En la casa del portal Con Miyashiro A esta flaca Nadie lo ubicaba Ni en pelea de perros Y ahora asegura Que ha choteado entrevistas Donde le ofrecieron Dineroski Ay sí Claro ¿Y te han ofrecido así 20 de febrero y la te pagamos? Sí Lo que pasa es que Yo decidí hace mucho tiempo No hablar sobre el tema Así vengan y me digan Como ¿Qué hora? Te ofrecemos esto No ¿Para qué? Si antes no hablé En el momento Si me critican Porque no hablo Igual me van a criticar Porque hablo Así Que le ofrecieron dinero Pero porque no aceptó Segurito su cuenta bancaria Tiene varios ceros Y encima dice No aceptar cualquier chamba Menos de reportera Ay chuchuchu Y esta que se cree Sin duda ahora La retis anda en aires Y no le ha ganado a nadie Pero se da el lujo De querer escoger En qué trabajar Qué suerte tiene ¿no? Que nos cuente Cómo lo hace Pero mejor cerremos Esta nota Con la siguiente frase Gracias ¿no? En realidad Lo único que tiene que aprender El programa Es a dedicarse a su vida Y no meterse en la vida ajena Nada más ¿no? Se pudrió todo La vida no vale nada Dice que no deben Meterse en la vida ajena Ay Dios La que no debió Meterse con un hombre ajeno Públicamente casado Y chapar de lo lindo Acuiste tú Mi hija La gente sí que tiene Mala memoria ¿no? Ay Bye La gente se victimiza Porque cree que uno De verdad No tiene memoria Y ya no se acuerda Pero a mí Lo que más me llama La atención Es que ella cree Que realmente Ha hecho algo En algún programa De televisión Que ha pasado A la historia Y lo ha hecho Tan bien Que ahora Chotea La profesión Chotea El oficio De reportera Porque dice Que ya no es Para ella Que ella ya pagó Su derecho De piso ¿Cómo lo pagó Derecho de piso? Chapando con el dueño De la productora Donde trabajaba Vamos a escuchar Eso de esa parte Donde dice Ya no sería reportera Y que ya pagó Su derecho de piso Y que ella prefiere Un horario de oficina De nueve a cinco Si ahorita Tú me preguntas Oye, Fila ¿Sabes qué? Te voy a dar Para que trabajes No sé De reportera De lunes a sábado Sé que los horarios De un reportero Entras a las diez Y sales a dos días Creo Entonces Muy aparte Ya estoy acostumbrada A mi comodidad A tener el tiempo Justo y preciso De las cosas De los trabajos Yo ya pagué piso Yo ya no estoy Ya no estoy En ese momento Vaya, vaya Esta sí que es Debe ser una ociosa Yo no la contrataría Ni como reportera ¿Cómo que la vamos A contratar? ¿Cuál es Digamos su currículum? ¿Qué ha hecho Ella en la historia Del periodismo? ¿Qué ha hecho Para que uno La pueda mirar Y contratar? Si su actuación Más conocida Es la que tuvo Donde tuvo El personaje principal En el Ampay Que nosotros hicimos Pero ella dice No, yo ya no estoy Para reportera Para trabajar Entrar a las 10 de la mañana Y salir dos días después Lo que pasa Que este oficio Que nosotros ejercemos El periodismo en general No es una profesión Donde la mayoría De la gente Viene a ganar plata Esto es una pasión Uno ejerce La carrera Que eligió La carrera Que uno quiere La elige Con pasión La elige Con dedicación Y para alcanzar Algo en la vida Para alcanzar Lo que tú quieras Al hacerla mejor En la carrera Que tú elegiste Se necesita Muchísimo sacrificio No es eso De que Ay Yo ya pagué Derecho de piso Ni siquiera Yo digo Que pagué Derecho de piso Yo sigo pagando Todos los días Derecho de piso No me canso De pagar Derecho de piso Como novata Me critican a mí Me agarran Como piñata A mí Todos los días Y además Trabajo Como la que más ¿Por qué? Porque todos Estamos acá metidos Para sacar un programa Adelante Acá no hay que Ay Esos eran los reportajes Tontos que hacía Y ahora dice Ay no Como reportera Primero que aprenda A ser reportera Que nunca aprendió Ay ya que sus jefes Miyashiro y compañía Le habrán hecho creer Que ella era muy buena Reportera Cuando estuvo En ese programita De la noche Más vale tarde Que fue una desgracia De programa Lo tuvieron que levantar Del aire Ahí nadie se acuerda Que ella estaba parada Al costado de Matías Brivio Para empezar Matías Brivio Casi desapareció De la pantalla Y era Matías Brivio Entonces Está alucinada Ahora dice Ay claro Ahora quiere conducir Un programa ¿No? ¿A quién le has ganado? Ay por favor Ser conocida ¿Por qué? ¿Por qué? Ser conocida Porque Te chapaste A un tipo Casado Y con familia Eso es Suficiente Mérito Para que ahora Quieras conducir Un programa A no te pases Y ahora dice Que ella es la que Lleva terapia psicológica Ella lleva terapia psicológica Ahí su victimización Es digna De un Oscar ¿Puedes poner Esa partecita? La parte de la terapia Pues chico Uy ¿Dónde están dormidos? ¿Tuviste que llevar terapia Para sobrepasar este momento? Llevo terapia ¿Llevas terapia todavía? Yo tengo psicóloga Desde el año pasado ¿Por este motivo? Sí Claro Porque siempre Es más complicado Para la mujer Que para el hombre Dice que Ella lleva terapia Tuvo que después De la AMPAI Llevar terapia psicológica Ella lleva terapia psicológica A raíz de esto Dice Claro ¿Y qué vamos a decir De la mujer de Miyashiro? De los pequeños de Miyashiro En fin El mundo está cada día Más al revés Mejor un tema Más divertido Esta pareja de chicos Flavia Laos Y Austin Palau Hoy día estuvieron Al mediodía En el programa Mande quien mande Bueno Realmente lo que yo Deduje de eso Es que estos chicos Están viviendo su momento Pero que Que un amor Así grande El uno por el otro No se tienen Para empezar Ellos no piensan Como una pareja Sino piensan Como dos individuos Independientes Cada uno Con sus propios sueños Es que son jóvenes No podemos exigirles más Cada uno Con sus propios sueños Por ejemplo A la A la A la pregunta A la pregunta De Donde Que si Que si tienen La oportunidad De uno de ellos De irse al extranjero Se irían Y terminarían La relación Esa pregunta Fue determinante Para que los dos Dijeran Que los dos Serían solos A seguir Privilegiarían Su trabajo Y su carrera Por encima Por encima De su relación De pareja Ahí no más Cualquiera Se da cuenta Que ellos Están pasando El rato Bien Pero de que A futuro No piensan Nada Juntos Si me voy A vivir Al extranjero Me termina Ay Dios Que da Si mi propósito De vida Y mis sueños Se Enruman Para otro lado Y No cabe La posibilidad Pues De seguir Porque obviamente No voy a dejar Mis sueños Y mis propósitos A un lado En ese caso Yo sí Optaría Por la mejor decisión Para los dos Ya que si te estás yendo A vivir al extranjero Es por algo Que tú en verdad quieres Es tu sueño Y demás Yo respetaría eso Pues sí No pero y Si terminaría Porque una Revolta a distancia Yo no puedo Pero me pareció De lo más honesto Francote Como deben de ser Además En estas cosas A diferencia De las mujeres Los hombres Son menos románticos Son más prácticos Son más cerebrales Ellos cuando se trata De elegir Entre una Enamorada Y entre Su carrera Y sus sueños Por realizar Los hombres Son más constantes Más disciplinados Y perseverantes A ellos les interesa Mucho eso Luego la pregunta Fue a Flavia Si Lo de Lo de ¿Cuál fue lo que complementó? Porque no le quedó más remedio A Flavia Que decir que ella también Se iría Hay una parte Donde ella habla Del mismo tema Y dice Yo apoyo Lo que dice ¿No? A ver Yo también Ahí Si le doy la razón Yo no iría A perseguir los sueños De nadie Claro Si Por A o B Él no está Atrás del mismo sueño Que yo Y me encuentro A Miami Él no puede ir a Miami Por algún motivo Si su sueño está En Colombia Claro En otro lado No hay que esforzar No hay que esforzar Nada A lo que me Yo también Lógico Porque ellos Ahí dan a entender Que cada uno Tiene sueños Todavía son jóvenes Cada uno Tiene sueños Diferentes del otro De repente Ella quiere ser Cantante Influencer Y él quiere ser ¿Qué es? ¿Qué es? Hostia Aparte de ser Creo que también Canta Bueno De repente Él quiere ser Reguetonero Digámoslo así Entonces claro La vida Los puede llevar Por diferentes Sitios Por diferentes Lugares A él Lo pueden llevar A un sitio No sé Pues a Medellín Y ella se quiere ir A Miami A seguir como su Carrera de influencer Entonces Definitivamente Ellos no están Pensando Como que nosotros Vamos a juntos Hacer nada Y yo creo Que también Ella lo tiene claro Si él se va Ella va persiguiendo Sus propios sueños Y él persiguiendo Los suyos Como debe de ser Yo creo Que ni mujeres Ni hombres Debemos limitar Nuestros propios sueños Por el sueño De alguien más No Porque ellos además No están casados Son muy jóvenes aún Sobre todo Ella es bien joven No tiene por qué Ponerse a decir Y no Pues yo tengo que irme Donde él se va No es así Yo me adapto A los sueños de él ¿Por qué? A mí me parece Eso totalmente Muy Digamos Aterrizado Para ambos Ser jóvenes Luego la pregunta Que puso en aprietos Al pobre de Austin Le preguntó ¿Qué tan importante Soy yo para ti? ¿No? Y no supo decir No supo decir Después de un largo rato De dudar De ponerse nervioso Recién ahí Pudo decir algo Pero Yo creo que Evidenció Que Ni siquiera sabía Pensaba No es como decir Importante A ver Mejor veámoslo A ver bebé Qué importante Mi amor para ti Pero la respuesta Pues papito ¿Por qué me pones Solo la pregunta? Se fue el audio Si no es el control Maestro Es el audio Si no es el audio Son los operadores Si no es el operadores A ver ¿Lo puedes poner? Y es bonito ¿No? Encontrar una persona Pues que te ayude A potenciar No, no, no Eso no El anterior El anterior ¿Y por qué no tiene audio? Bueno, bueno Ya saben Ya yo tomo solo medidas No más Pero mejor Vamos Con algo Que ayer Nosotros tratamos El pedido De la folclórica Avencia Mesa Que ya pasa 13 años En prisión Acusada De haber matado A su pareja Alicia Delgado Otra cantante Folclórica Y que ahora Solicita La presidenta De la república Le condone Su condena Le dé Una Está pidiendo Que se le No está pidiendo Está pidiendo Una gracia humanitaria Para salir En libertad Ella tiene una condena Está cumpliendo Se la sentenció A 30 años De prisión Pero nosotros Recordemos Lo que ha pasado Entre Entre lo que Antes de que ella Fuera a prisión Y lo que pasó Después de que ella Estuvo en prisión Recordemos Que realmente Avencia Mesa Fue una de las folclóricas Más populares Que tuvo nuestro país Y si la gente Te dice Que soy un perdido Amor Tú lo sabes Eso que fue En el pasado Ya está enterrado Amor Tú lo sabes Avencia Mesa Antes del crimen Pasional En el que estuvo envuelta En el que su pareja Alicia Delgado Fue asesinada Antes De ser recluida En el penal Santa Mónica Era conocida Como la reina De las parranditas Una auténtica Estrella del folclor Sus conciertos Eran lleno total Junto a sus canciones La chela Era la otra protagonista De sus espectáculos Muchas veces he invitado Voy a ir a usted Para siempre Pero Te sigue Caminando Como toda mujer Que llega a Lima Desde la sierra La pasó duro Avencia Dejó en su natal Ancash a su hijo Al que tuvo A los 15 años Sus ganas De salir adelante La separó Del pequeño Que quedó Al cuidado De la mamá De la folclórica Yo tengo un hijo No por amor Sino por obligación El pata No supo valorar En vez de amarme Quererme Enseñarme Que es la vida Me engañó Se fue con otra Odiaba Más de 5 años A los hombres Detestaba Decía Mi carácter De ser como ellos Acaso Esa decepción Amorosa Fue lo que motivó A Avencia A cantar Esos temas Melancólicos De amores frustrados De penas Que se alivian Con licor Pero lo que resaltó De esta cantante Además de sus zapateos Y de su público Fiel en cada uno De sus conciertos Fue su personalidad Sin pelos En la lengua Y achorada A Avencia Aprendió que tener A los medios De comunicación Cerca Le hacía mucho Más popular Sus canciones Tomaron fuerza En el interior Del país Después llegó A Lima Y los locales De la carretera Central Se volvieron Su casa En 2001 Cuando saltó A Chollywood A Avencia Competía con la diosa Del amor De Inapaucar Por quien llenaba Más locales Pero esta cantante Que le gustaba La camarita Que llevaba Su pueblo natal A los reporteros Para mostrar Su chacra Su pasión Por el fútbol Y sus orígenes Fue una empresaria Se unió A una cervecera Llamada Hacker Y lanzó Su propia chela La primera En botella verde Llamada Avencia Hacker Le sacó provecho A su nombre Tenía varios Productos Negocios Importaba Máquinas Quirúrgicas De Estados Unidos Y Japón Y con orgullo Mostraba Su última Adquisición El Hostal Avencia Es cama redonda Para cuando Quieres hacer El amor Día 4 Imagínate Y lo habrás probado Imagínate Puedes dar fe Que está blanda La cama Si hay alguien Que se apunta Por favor Mi número Anota Esto vamos a estrenar Eso sí Avencia nunca Entró en poses Siempre estuvo Orgullosa De sus orígenes De contar Su historia Como su primera Chamba Cuando llegó A Lima La de pelar Pollos En un mercado Donde ganaba Por día Solo 12 soles Su popularidad Creció cuando Su relación De amistad Con Alicia Delgado Se hizo más íntima Además Siempre se les veía Juntas en juerga Avencia Llenaba su vaso De espumante chela Y tomaba Como en sus canciones Lo que muchos No recuerdan Es que tras la muerte De Alicia Delgado Avencia Estuvo presa Pero a los 7 meses Salió Para continuar El proceso En libertad Al lado de su familia Y sobre todo De sus fans ¿Estás triste? Sí Siento que ya no soy La misma de antes No estés triste Podrán quitarte La libertad Pero tus sueños Jamás Se reencontró Con su público Firmó autógrafos Pasó por el spa El salón de belleza Y se puso vestido Para cantarle A su público En el guaralino Dina Paukar Estuvo con ella Su hijo Subió al escenario Para bailar con ella Yo tenía que encontrarme Con mi gente Tenía que saber Si el público de Lima Quería vencer Quería sus canciones Esa libertad También le permitió Liberarse Y se le empezó A ver con otra mujer Llamada Sundi Culquimbos Con quien la captamos En su camioneta En el centro de Lima Después de haber estado Juergueando en un concierto ¿Estás tomando? Obvio Derecho tengo ¿No? ¿Pero y así maneja? Cuando estás en tu razón Debes hacerlo consciente Cuando te embriagas Debes ser peligroso Pero cuando estás Estoy buscando Así era Avencia Mesa Que tomaba Hasta quedar Cejato Su compañera Sundi Culquimbos Se convirtió En su pareja Y cuando fue nuevamente Recluida En el penal De Santa Mónica Le dejó todo a ella Sus propiedades Y negocios La relación No prosperó Y ella Vendió la casa De la molina De Avencia Mesa Sin darle Ni un centavo Ahora Avencia Desea nuevamente La libertad Para poder volver A encontrarse Con sus seres queridos Y por supuesto Chelear con su público En el escenario Señor Cantinero Tráeme dos cervezas Quiero emborracharme De pena y de dolor Y si la gente Te dice Avencia Mesa Avencia Mesa Ha vuelto nuevamente A las primeras planas De los diarios Porque pide A la Presidenta De la República Un indulto humanitario Entonces por eso Ayer y hoy día Hemos recordado La vida Un poco En resumen De lo que fue Avencia Mesa Y de lo que significó Para muchísimas personas En el Perú Era una Realmente Una mujer Que llenaba Plazas Que llenaba Lugares muy grandes Donde se presentaba Ella era una mujer Muy querida Muy muy querida Y que vivía La vida además A su manera Fue acusada De matar A su pareja Alicia Delgado Y ahora Cumple una prisión De 30 años 30 años Ella tiene 47 años En la actualidad Ya pasó 13 años Recluida En un penal Ella cuando termina Cuando sale de prisión Para llevar Digamos El juicio En libertad Se conoce A una Chica Sundi Kulkinbos Con la que inicia Un romance Y cuando ella La llevan a prisión Hay imágenes Creo de ella Cuando entran a prisión De Avencia Con su última pareja Le deja Al parecer No Esa es una imagen Que encontramos Que donde ellas Están tomando Pero creo que hay Una imagen De donde ellas Entran a prisión Esta Esta señora Se queda a cargo De casi la mayoría De los bienes Que ella tenía Y según Lo que ha contado Avencia No en una oportunidad Sino en varias Esta señora Sundi Kulkinbos Vendió La casa Que tenía Ella En 420 mil dólares No sabemos Que más Vendió Pero al parecer Vendió Todo lo que habría Dentro de la casa Los muebles Las cosas Que Avencia Había ido comprando Y que le pertenecían Además Bueno Son parte Son cosas A veces A ella Creo que En este caso Confió En alguien Que supuestamente La amaba Acá Yo tengo en la mano Constancias De transferencias Ellas dicen Que la mayoría De estas parejas Que han tenido Que son miembros De combinación De La Habana Les han pedido Dinero Ahorita van a estar Dos de ellas Donde una Por ejemplo Me ha traído Montos Que le transfería A su pareja 36 mil soles 9 mil soles Incluso Una de ellas Sacó un préstamo Bancario Para dárselo A su pareja Hasta que se dio cuenta Que ella Se sentía Utilizada Por este músico Y terminó La relación Y luego Lo enjuició Ellas van a venir A hablar De eso Luego Este corte En Bienvenido A la tarde Lloraba más No, lloraba Muchísimo más Lloraba Pero lloraba Por amor Estaba enamorada Era una chiquilla Tón No lloraba Por otra cosa Lloraba a más Bueno, ¿qué les parece Si se llama Su canción Y ahora llora Por el zapato De río Con la tienda Con esa canción No soporto Perdón Que la producción Recién haya pintado Estas cosas Ayúdale Estamos hablando Por favor No sale No sale Bueno, hace unos días Nosotros emitimos Un informe Donde hablábamos De tres personas Que acusan A tres diferentes Integrantes De la orquesta Combinación De La Habana De diferentes cosas Una por violencia Emocional Violencia psicológica La otra por violencia Física y psicológica Y la última Lo acusa De violencia Psicológica Y además De deberle Mucho dinero Estamos nosotras Acá con Jessica Pilar Jessica Vázquez Conocida en el mundo Artístico como Jessica Kate Y Mónica Figueroa A ver Tú fuiste pareja Jessy De Gleison Reñe Sí El que ahora es El amiguito De Michelle Soifer Que aparece con Michelle Soifer en todos lados Y tú Mónica Fuiste pareja De Ronald Marmol Correcto ¿Los dos son cubanos? Sí Bueno Gleison es cubano Ronald es venezolano Ronald es venezolano Pero La otra persona Que está en los Estados Unidos Y que fue pareja De Pedro Enrique Madruga Ella habló con mi reportero Pero no quiere Dar la cara Ella no quiere dar una entrevista Porque es una persona Que dice que tiene Una buena situación económica Pero ayer En la nota Que nosotros pasamos Ella nos Le afirmó a mi reportero Que bueno Le había dado Toda clase de lujos A este Cantante ¿Cantante? ¿Están bien? Cantante Cantante Que le había dejado Incluso las tarjetas De crédito Etcétera A ver El caso tuyo Es diferente Tú también Le diste vivienda Claro que sí En realidad Mi caso Fue el primer caso Que salió a la luz En el 2019 Yo a Gleison Lo denuncié Por agresión psicológica Agresión física El proceso Todavía continúa Recién el año pasado Han dado Una El juzgado Se ha pronunciado Entonces Gleison Apeló A esa A lo que El juzgado Se pronunció Pero sí El patrón De conducta De Gleison Desde que yo lo conocí Pues estaba en una orquesta Que no era pues muy rentable Yo en ese momento Tenía pues bastante trabajo En el medio En que me desarrollo Me desempeño Y bueno Se acercó a mí Con ese interés En realidad Él estuvo detrás de mí Desde el 2017 Y finalmente ¿Qué le viste tú? Bueno yo Él vivió conmigo En mi departamento En mi casa Porque al mes y medio Mes y medio Más o menos Que nos conocimos Él me dijo Pues que no tenía Dónde vivir Porque no tenía trabajo Y que si se podía quedar Un par de días En mi casa ¿Cuánto se quedó? Se quedó nueve meses Nueve meses Tu casa más o menos Es parecido Sí Cuando tú conoces A Ronald Mármol Él vivía en un En un cuarto En un cuarto Y tú le alquilas Un departamento Correcto ¿Y cómo hacen eso Los hombres Para convencer A una mujer Tú eres una mujer profesional ¿Cómo te convenció De que le alquilaras Un departamento? Bueno al principio Cuando yo lo conocí Él se vendió Pues de una manera Como que necesitaba ayuda Porque fue directo Me dijo que necesitaba Una persona que lo ayudara Y que te vio a ti Cara de sugar mommy Algo así Lo que pasa es que Se victimiza Magali Sí exacto En mi caso Gleison se victimizaba Por el tema del trabajo Por el tema de que No tenía documentos Pero ahora forma parte De una orquesta Muy conocida Imagínate tú Que lo llamaron A esa orquesta Porque yo hice Una publicación Con él Y ahí todo el mundo Lo empezó a mirar A ver Y es donde cambió Él realmente sacó Su verdadera personalidad Agresiva Ya pero tú sí Fuiste mucho más confiada Claro Porque tú Le transfieres dinero Yo acá tengo Tus transferencias 36 mil soles 9 mil soles Y aparte Tú le sacas Un préstamo Bancario Para él En realidad Esos montos Que figuran ahí Es parte del préstamo Que él me pidió Por favor sacar Para poder poner Un negocio A lo cuánto tiempo Que lo conoces Le alquilas departamento Y le prestas Este dinero A ver Cuando yo lo conocí Que fue en febrero Del 2022 Él ya vivía En esta habitación Desde el 2021 No pero tú Lo llevas a un departamento Claro Fue más o menos En el mes de julio En el mes de julio Y a lo cuánto tiempo De iniciar la relación Le transfieres dinero Eso fue a partir De octubre ¿Y por qué? ¿Qué te hizo pensar Que él te iba A devolver la plata? No en realidad No fue un préstamo Para sus gastos personales Puntualmente Fue porque él Quería poner un negocio ¿Qué negocio Quería poner? Un negocio En sociedad Con un amigo Que también es De su misma nacionalidad Iba a poner Un restaurante De maquis Algo así Me dijo Donde yo De alguna manera Ese préstamo Lo saqué Para ser la capitalista Él iba a ser La imagen De alguna manera Y tú La financiera Correcto En realidad La empresa Iba a salir a mi nombre ¿No? Y a lo cuánto tiempo Te diste cuenta De que Ronald Marmol No estaba haciendo El restaurante Maquis En realidad No se realizó No se concretó El negocio Porque yo creo Que su objetivo Era eso Era obtener El dinero Y después me dijo Que el negocio Ya no iba Porque supuestamente Esa tercera persona Había desistido De la sociedad Que era en realidad El que se iba a hacer Cargo del negocio Pero también Le pagabas El seguro Sí Le puse seguro De salud Yo pagaba El departamento Este Prácticamente Sí Lo mantenía ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? ¿Lo mantenías? ¿Él no estaba todavía En Combinación de La Habana? Yo lo conocí El trabajador En Combinación de La Habana ¿Y no le pagaban? ¿O que tenías tú Que mantener? Bueno Él me decía Lo que pasa Es que ellos manejan Tienen un mous O sea Una forma Mous operandi Mous operandi Por decirlo así Que es que te engatusan Yo puedo hablar Más abiertamente De eso Porque ellos Te engatusan De tal manera Magali Que uno les cree Confía En el caso de Gleison Entró a mi casa En mi hogar Con mi familia Nos íbamos a casar O sea Se armó todo un show Pero ni bien Él tomó El tema De Combinación de La Habana Simplemente Se desató El verdadero yo Comenzaron las agresiones Los empujones Después que había Prácticamente vivido gratis Porque nunca Por toda Durante nueve meses Relación Un sol Y yo me sacaba La michi trabajando Aparte de la acusación Que tú le haces Por golpearte Que tú has mostrado Los moretones Digamos Este juicio Estuvo dormido Por pandemia Pero ha vuelto A salir a la luz Tú cuentas Que él Tenía algunas Costumbres Bastante raras Sí, así es Es verdad Él Hablas de cocaína Él era consumidor De cocaína Sí, por supuesto Él Yo lo Me da un poco de vergüenza Decirlo Pero Él en algunas oportunidades Me forzó A hacer algunas cosas Con Con el tema De la cocaína Como Como No Sí, es muy Digamos Sí, yo ya se lo comenté A la persona que me entrevistó Y eso también está Está dentro del proceso Y él sabe Que Tú Es así ¿Tú qué esperas De la justicia? Bueno Que en realidad Tome cartas en el asunto Porque Como tú misma lo dices Ese es el perfil El patrón conductual Que tienen esas personas ¿No? Este Y quiero que se haga justicia Porque no solamente Estas personas Te dejan de alguna manera Mal económicamente ¿No? Tenemos la declaración De Ronald A ver Ronald Marmol Tu pareja Durante siete meses Sí, correcto O sea, bueno Siete meses Felizmente no Sí, gracias a Dios Dice que tú eras La tóxica En esta relación ¿Puedes poner la declaración? Es una relación tóxica Y es por eso Que en su momento Terminé La relación Un 23 de octubre Que ya eran celos Ya era constancia Ya me quería Revisar el teléfono Ya se volvió muy Bueno Él dice que la tóxica Eras tú Bueno ¿Qué te puedo decir? Yo creo que al final Él logró su objetivo Lo que él quería Era tener El dinero Y obviamente su actitud A partir de ese momento Cambió por completo ¿Cómo no es acusado de violencia psicológica? ¿Qué te decía él? Bueno Cuando yo fui a reclamar Justamente parte del dinero Que él no me devolvió Para poner ese negocio Dentro de las cosas Que también Le pedí Que me tuvo sometida En realidad un mes y medio Porque Para empezar Prácticamente el que me votó El hogar Que nosotros compartimos Mónica Porque en el preciso instante Son dos cosas muy importantes La primera es que En la comisaría No tomaron la denuncia Que yo hice en ese momento Con la importancia del caso Una atacada de nervios Llorando Con mi mamá al costado Porque yo soy solamente Con mi mamá Simplemente lo que atinaron En la comisaría Decirme fue Señorita Usted puede ir A hablar con su pareja Que eso siempre pasa No me quisieron tomar la denuncia Bueno, pero finalmente Sí está tomada Porque tú tienes judicializada Tu denuncia Está en proceso Y ahora Él apeló Pero no se lo han concedido ¿Y sabes qué? Entonces finalmente Sí estás en lo tuyo Al ministerio de la mujer La mía es en proceso Ha ido a buscar las obras Sí, gracias Entonces ya Están encaminadas Sus denuncias Y bueno Habrá pues Lo bueno es que a veces Estas personas Que tienen una cierta popularidad A veces uno no sabe Lo que hay detrás De esas fachadas De cantantes De popularidad De glamour Que vemos Y lucran con eso Y además Siendo la dueña De la orquesta Mujer Que en ningún momento Tuvieron un poco Un tino de empatía Con nosotras En mi caso Que yo presenté Les mandaron una carta Y simplemente dijeron De que ellos No se hacían responsables Bueno, ellos ven Lo que es su negocio A veces, ¿no? Pero en este caso Creo que ustedes Han seguido el camino correcto A mí nunca me respondieron En realidad Estamos en el camino De hacer justicia Y que no hayan Más mujeres Que caigan En este tipo De personas violentas Que se presentan Con un rostro Pues que no es realmente Bueno, es que no hay que creer Todo lo que se ve Que todo lo que brilla No es oro Muchísimas gracias A ustedes A Jessica Y Mónica Figueroa Nosotros cambiamos El tema Y nos vamos Hacia lo que fue La celebración Del cumpleaños Número 41 De Daisy Araujo Daisy reunió A perro, pericote Y gato Llegó en limusina Tuvo a unos cadetes También Ella hizo de todo Y lo celebró Nada menos Que en el guaralino Con la presencia Digamos De un variopinto Grupo De amigos Shollywood y todas Sus rarezas Se vistieron de gala Por el santoyo 41 De Daisy Araujo Que celebró Su cuerga En un local Conocido Del óvalo naranjal Recibiendo A sus extrovertidos Invitados Con un espumante Roser Finucci De Dicitei Lucas Sus mesas y sillas De plástico Forradas y poquino Unos elegantes Cubiertos Y otras Guachafadas más Pero antes Del raje Gánense Como la vedeta Alcurnia Empezó su día En una limusina Daisy Aquí solamente Hay personas especiales No, nada más Acá no entra Nadie más Que personas especiales ¿Y dónde está el juez? Tienes que poner Repuesto rápido Sí, ¿no? El pallet con patas Está enterrado Ahí está una de mis invitadas Susy Díaz Nunca podría Toda la vida Se ha chocado Todo el trago De la limusina Susy, tranquila Por favor Susy Bajaron a Looking Flower Para que Daisy reciba El reconocimiento Por su amplia trayectoria Como vedeta No, no No me tomes una foto No, no, no Si me reconoce Sí No, no le digas ¿Cómo se llama señora? Daisy Suarez Ya fue Esa mi tía Fácil y el familia Del tremendo juez Que ya sabemos Que la quiere bastante Aunque ya que lo mencionamos Esperemos verlo en el tono Recordemos que ellos Exactamente hace un año Se conocieron Y quizás por ese detalle Pueda haber Remember Como dices Susy Tengo que encontrar el repuesto Pero si antes tenías un alcalde Pasaste un juez Ahora que te toca Presidente Contra por si acaso Pero ya vamos al guaralino Que estos cadetes Estaban nerviosos Por la llegada de la pelirroja Porque podían desinflar Con sus espadas Las siliconas de la vedette Quien era recibida Por sus invitados Entre ellos Este costal de arroz Que dice llamarse Paloma de la huachafa Tan huachafos Como los regalos Que le hicieron Llegar a la cumpleañera Y es que los asistentes Solo llegaron Para buscar Un poco de pantalla Un favor nos harías Porque Paloma Cae más chinche Que zancudo en la noche Pero tanto baile Ya nos dio sed Mozo Unas agüitas Para esta Cecilia Barraza Amigo Una consulta ¿Están regalando la chela? No, no No estamos comprando ¿A cuánto está la chela? Dos por quince Tengo cuesta ¿Y están heladitas o no? Re contra el polvo Palas Se malearon ¿Cómo van a vender El líquido vital? Pucha Que ahora sí me voy Pero no es el único roche Porque a las diez De la noche Los bocaditos Estaban tan escasos Como los trabajos En esta época Estoy palteado Porque no hay comida Estoy buscando comida No encuentro ni un huevo Chicos ¿Dónde están los amigos y amigas? ¿Qué le tienen que salir? Soy chiquito Se pierden la boca ¿Dónde está la carne? La panqueada Qué palta Este tono Tan palta Como un secretito Que salió a la luz Gracias a la tía Chuchi Que vendió al Araujo ¿Es canje o no es canje? He pagado mi plata ¿Las orquestas Se cobraron o es canje? No Las orquestas Se han vendido gratis ¿El local? No El local es gratis Obvio ¿Y la torta? No ¿Qué tiene la torta? ¿Quién te la compró? Yo Obvio ¿Quién te compró la torta? Yazo ¿Quién te la compró la torta? Dios ¿De qué mienten? Como no sirven la comida Me voy al chifra de la esquina Y regreso Pero regresemos al tono Que recién a las 11 y 30 de la noche Soltaron el Richie Una carnecita con su papita Motomi solitaria Ya nos estamos yendo Y para nuestra sorpresa Apareció el mariachi de Daisy ¿Quién envía los mariachis? Es una sorpresa ¿Pero quién? ¿Quién envía? ¿Un hombre? No son un tal Jack Jack no son ¿Jackson? Jack Ah, sí, sí Esta serenata para Daisy de parte de Jackson Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Por ahí no chismean Llegó con sus amigas La negra petróleo Ahora su pata Ahora su pata Su pinky Tenía hasta sus cadetes En la puerta Limusina ¿No? Se cambió de vestido Porque estaba con un vestido rojo Y luego se cambió Con uno Por uno Color plateado Con visos dorado Y los grandes regalos Que le hicieron Pero no había combo No había comida Se estaba quejando La Susi Que no había nada Que comer Y trago Acostaba Dos por una La chela 15 soles Dos por 15 soles Dos por 15 Bien heladas Bien helenas Bien al polo Y los mariachis Le manda el sufrido Después viene acá El tremendo juez A decir Que ya no Que ya no le importa Pero es bien tóxico ¿Cómo le vas a mandar A tu ex Que ya te chotea Que ya no te quiere ver Le manda los mariachis Y le manda la torta Le compró la torta El Jackson Increíble Ay Jackson Yo que pensaba Que ya eras Un nuevo personaje Soltero Te estábamos buscando Novia Y ahora Jackson Resulta Que sigue intentándolo Con la Deysi Araujo Pero al mal Van estos hombres ¿No? Donde los tratan mal Que dice Además ni siquiera sabía Encima el trompetista Tocaba muy mal La trompeta A ver ¿Quién envía los mariachis? Es una sorpresa Una sorpresa ¿Pero quién? ¿Quién envía? Un hombre No sé Un tal Jack Un Jack nozán Nozán ¿Jackson? Jack Sí, sí Esta celebrada Para Deysi de parte Mira a ver Si los mariachis Le pagó Jackson La torta pagó Jackson ¿Quién pagó las orquestas? Porque hubo orquestas Los globos Que cuestan caro ¿Quién le pagó eso? Canje, ¿no? Canjecita A ver A ver ¿Qué dice ella? Más mentirosa la dice ¿Es canje o no es canje? ¿Es canje o no es canje? He pagado mi plata Las orquestas ¿Se cobraron o es canje? No, las orquestas Se han vendido gratis ¿El local? No, el local es gratis Obvio ¿Y la torta? No, la torta ¿Qué tiene la torta? ¿Quién te la compró? Yo, obvio Todo gratis Ya fue Los novios Los novios Aparte de Jackson ¿Quién habrá sido El otro incauto Que le pagó? Jackson ha pensado El tremendo juez Piensa que él es el único Que le ha regalado algo Pero vayamos mejor Hasta Europa Porque escenarios De Madrid Londres Ámsterdam Berlín Dublín Han reído Con Los comediantes De Hablando Huevo Ricardo Mendoza Y Jorge Luna Quienes siempre Criticamos aquí Para variar Pero no somos Tan miserables De negar Lo que es obvio Que tienen éxito Y como yo Digo siempre Yo respeto el éxito Había colas Para la entrada En Madrid Para el teatro Donde se presentaron Y así En diferentes ciudades Europeas Donde por supuesto Fueron a verlo En gran mayoría Peruanos Residentes Por esos lares Pero también Gente Que no los conocía Gente Nativa De esos lugares Vamos a ver Un repaso Lo que fue Esta gira El que llamaron El tour europeo De Hablando Huevadas Dicen que nadie Es profeta En su tierra Pero Ricardo Mendoza Y Jorge Luna Han desbaratado Esta teoría Ellos la están Haciendo linda En Perú Y también En las Europas Llenando teatros Yendo a programas Haciendo su humor negro En Londres Amsterdam Van Madrid Palas Y que la están Rompiendo Una bulla más Tres Dos Uno ¿Quién imaginaría Que hablando Huevadas Se podría cruzar El charco Y con locales Llenos Si no chequeen Las colas Afuera Como sucedió En su primer show En Londres En el teatro Legister Square Hartos peruanos Y que con Yapa Llegan junto Sus parejas Que aunque no Entendían muy bien El español Saben Quienes son Estos muchachos Y como buenos Cómicos Sabían que ellos No se podían Escapar De las troleadas ¿Quieres hacer Un censo De cuánto tiempo Tienen acá Las personas? Eh ¿Qué pasa? Efectivamente Sí Estamos esperando Un censo Nos gustaría Un censo Para que sepamos Por favor Porque los de migraciones Que están afuera Están esperando Caron Quieren saber Cuántas camionetas Necesitan Bueno Este primer show Ha sido Increíble De verdad No sabía Que iba a ser Tan divertido Y no sabía Que iba a haber Tanta gente De otras De otros países Que no tienen Nada que ver Con Perú En verdad Cada vez me sombra Más Hasta donde Está llegando La comedia Que hacemos Con mi hermano Jorge Estoy contento Y como no Por cada ocurre Por cada ocurrencia De este par Ricardo y Jorge Están visitando Ciudades Que jamás Imaginaron Llegar Con su polémica Comicidad Y junto Y junto a otros Peruanos Quienes abren Sus shows En Dublín Irlanda En Berlín Alemania En Madrid España Se nota Que las críticas Los tienen Sin cuidado Ellos no lloran Ellos facturan Y como cancha Aquí estamos Esperando Arruchado Y a Jorge 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 Y en la madre patria A falta de un show Hicieron dos En el teatro Gran Vía Uno de los recintos Históricos de Madrid Su no cabía Ni un alfiler Un local impecable Por donde se le vea Donde los ovacionaron Y hasta mismos Reguetoneros Cantaban y tocaban Guitarra Para el público Con razón Causan furor Como cuando uno Del público Gritó a viva voz Cuanto los ama ¡Bravo Jorge! ¡Buenos días! Inclusive Fueron invitados Por un conocido Programa español Llamado Hoy empieza todo Donde casi casi Los reciben Mismas estrellas De Hollywood Hasta con saludo Incluido Del cómico español Berto Romero Del que son hinchas Les hemos querido Extender una alfombra roja Para darle la bienvenida Por parte de los embajadores Hola Soy Berto Romero Quería mandar Un saludo afectuoso A los compañeros De Hablando Huevadas Es increíble Lo que me ha pasado Yo estoy al borde De las lágrimas Llegando el show Y esta noche Se presentaron En Amsterdam En el Chicago Boom Y como vemos Todo estuvo Bien organizado Tres pantallas LED Con imágenes De videojuegos La gente Esperando con ansias Que tanto Richavo Como Jorjito Salgan del camerino Y en vivo Se ganen Con lo que Mucho tiempo Solo veían Por YouTube Pero la aventura Aún continúa Después de visitar Milano Y Barcelona Ricardo Mendoza Y Jorge Luna Se presentarán En el emblemático Gran Rex De Argentina Hala Donde han hecho Soul Out Hace tres semanas Estos sí que son Una máquina De hacer dinero Inimaginable Para estos dos peruanos Autodenominados Ahijados de la Urraca Que empezaron Con un show De dos personas A pasar a dar Un espectáculo Para miles Y miles De fans Por todo el mundo Uno que Aunque genere Controversias Y haters También tienen Público Que los sigue Y de eso Hoy No cabe duda Lo queremos Muchachos Lo queremos Cuídense Chao Nos vemos Cuídense mucho Los quiero Gracias Chao Chao Ellos mismos Están Un poco Sorprendidos Del éxito Del cariño Con los que los peruanos Los han recibido Es que los peruanos Son Miren las colas Que hacían Para entrar A los teatros Los peruanos En el extranjero Siempre Están vinculados Con lo que pasa Aquí Con lo que pasa En el ambiente En la farándula En el ambiente Del teatro En el ambiente Artístico Y extrañan Ver buenos espectáculos Y es por eso Que estos chicos Que ya son Acá popularmente Muy conocidos Viajaron Hacia Europa Y se presentaron En diferentes Locales Ahora le sigue Próximamente Miren Teatros llenos Como digo No somos mezquinos No somos miserables Para negarles Algo Que estamos Viendo Podemos discrepar Con Ricardo Mendoza Cuando habla De su famosa Relación Abierta Con Alicia La chica Con la que vive Y con la que ha viajado A estos países europeos ¿No? ¿Y qué pasó Con la otra? En relación Abierta Pero viajan Juntos Jorge Luna Si viajó Con su esposa Claro Y se están Comprando cosas Y están Paseando Eso se los Criticaremos Lo que no podemos Criticar Sino más bien Sentirnos Bien por ellos Es el éxito Que alcanza Con el público El público No se compra El público No se vende El público Tiene cariños Auténticos Por la gente A la que respetan A la que admiran Y con la que se distraen Sus próximas ciudades A visitar son Milán Roma Y París Y después Buenos Aires Bien Bien por ellos Bien por ellos Pero antes de irnos Al corte Quiero mostrar unas imágenes Que hoy En las redes sociales Subió Marina Bustamante Eh Propietaria Y fundadora Mejor dicho De la marca Renzo Costa Junto a Renzo Costa Y uno de sus nietecitos Ellos el fin de semana Como les dije ayer Vinieron a este mundo Y ahí está El feliz papá Y la chocha abuela Mostrando En este pequeño video Junto a la mamá Talia Alba Los felices Que se encuentran Con la llegada De sus pequeñitos Tan Largamente Esperados Así que Espero pronto Estar visitándolo Y trayéndole imágenes En exclusiva Ahora sí Tenemos que irnos A un corte En Bienvenido a Tardo Lloraba más Bueno No, lloraba muchísimo más Lloraba pero lloraba por amor Estaba enamorada Era una chiquilla tonta No lloraba por otra cosa Lloraba a más Bueno, ¿qué les parece Si llegamos a mí Se acuso canción Se acuso canción Y ahora llora por el zapato Y ahora llora por la tienda Juega esa canción Juega esa canción Gracias por ver el video.